Seis horas, entonces empezó a juntar gente porque vino un señor, que podía ser García del Viro, con el periodista Víctor Sueiro. Entonces, lesionó a propalar que en cualquier momento iban a aparecer los ovnis detrás del monte aquel, ¿no? Ese monte, este, era mucho más alto porque ahora los talaron, ¿no? Entonces, atrás de esa decía que iban a aparecer los ovnis, pasando las horas, los minutos y los ovnis no aparecían. Entonces, alrededor de la, ya sería cerca de las 20 horas, esto era un mundo de gente, todo el mundo esperando la llegada de los ovnis. Entonces, al ver que no aparecían, empezó a navegar la gente y querían fijarlo, una palabra. Ah, a Francisco García. A Francisco García, sí. Y al periodista también, ¿no? Porque el que estaba repelando todo el mensaje que le estaba dando al público que estaba acá, porque estaba toda esta costanera totalmente llena. ¿Y alguna vez vio tanta gente en este lugar? Sí, no, en los días que viene el turismo se llena toda la costanera, ¿no? Sí, no, y ese día también estaba repleto, de punta a punta, ¿no? Pero, ¿estaba lleno como cualquier otro sábado o había más gente todavía? No, posiblemente había más gente, ¿no? Porque estaba toda la avenida llena, ¿no? Toda la costanera. Y después no volvió a saber más nada de este señor. No, después hubo mucha conjetura, uno decía una cosa, otro decía otra, pero al final de eso nunca se ha hecho un poco, ¿cuál era, no? Así que, ya le digo, para acá, para Chajumón, en ese momento fue una novedad, porque fue un periodista como Víctor Suero, que ellos consideraron un periodista serio, o sea, la gente empezó a venir. Y al ver que esto falló, después se pusieron violentos. ¿Y qué pasó? ¿Qué tipo de violencia hubo? No, no, la gente no quería manotearlo a él y bajarlo, ¿no? Pero no. ¿Alguno, se cuenta que alguno amagó a lanzarlo sobre la laguna? Sí, había quien decía que sí, que lo querían tirar al agua, pero no. No llegó a la mayor.